Gracias. Un día que vivo sin él, hace dos años sin un día aunque no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz, he aprendido a vivir sin su amor y al ir olvidando de pronto. Una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Ya es tarde? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. ¿Estás mintiendo? ¡Ya lo sé! Vete. Vete. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones, un día marché. En busca de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que todo era una gran fantasía, volví. Adiós. Porque yo entendí que quería la persona que vive en ti. Adiós. Ay, ayúdame. No hay nada más que hablar. Piensa en mí. Adiós. Adiós. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Me estás mintiendo. Ya no sé. Vete. Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Por eso vete. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. ¡Estás mintiendo! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Vete. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. ¡No te desean! 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 ¡No te desean!